De ti, mami, no me va a cansar De mi movito eres la menz It's just a remix Sé que mundiales no es bomba Con los videos que era bomba Quemando pastas estoy entrando en un vuelo Su culo gordo acariciando mi pelo A ella yo la conocí, single No se le da bien el amor, finca Ya no quiere gastos que le corran al rima Marito lo diga, ya no solo lo pinta Vamos, mami, ponte encima de mi coche Que en la noche aún empieza a faltar pa' las doce Tú me tienes juguiao' La disco está encendida y tu cuerpo mantiene pego' Ey, no hay otra de tu type No le llegan a tu size Le gusta que la muerda como Mike Sabes que como ese culo ya no hay Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció de TV Escuchas todas mis canciones y las tienes en repeat Se combina conmigo todo su outfit Estoy puesto pa' ti Una noche loca en el VIP Mi escena favorita cuando estás aquí Me tienes juguiao', la tengo en repeat A todos los demás los tiene a dieta Sabes que yo siempre estoy como completa Está encho y no como una vareta No tienes que frontear a ella la neta No quiero ser un hombre más en tu libreta Yo me acuerdo de esa noche abajo en Cali Cuando sola comenzaba el after party Que nadie sepa que nadie comentar Escucha todas mis canciones y las tienes en repeat Se combina conmigo todo su outfit Ponen mi mundo en el stop y no avanza Contigo el sol sale, siento esperanza Lo nuestro es como una adivinanza Solo la vida sabe lo que va a pasar Entre los dos tenemos deseos Por un lado atracción Pero también amor Es que ella es fina Tiene un piquete que domina Nos comemos siempre en la cocina Sus labios son mi droga como la cafeína Su piel es cara como libratelina Con lo que tú quieras Lo ponteo en la cartera Cuando llegue el invierno yo seré tu primavera No voy a dejarte de ninguna manera Yo te daría mi vida esa si tú me lo pidieras Es que yo estoy pa' ti Presente como anuncio de TV Escucha mi canción y la tienes en repeat Conmigo combina todo su outfit Yo estoy puesto pa' ti Mami dime si tú te puestas pa' mí Contigo no quiero desilusiones ni más de amores Contigo lo que quiero es sentir amores Mami yo estoy puesto pa' la travesía Estoy puesto pa' ti como reconozalía Dime si quieres volver a sentirlo como aquella vez Yo le caigo Yo le caigo donde quiera Dale mami que esto sin excusa Mándala o visto y en la usa Tú eres la única que conmigo usa Ya no me prendas las luces que ya lo prefiero oscuro Ya no te gusta que ahora trabajas pa' lo suyo Aunque no es mi esposa por su piel patrullo Tenemos nuestra química con ella que yo fluyo Pa' chingar con amor, eso no se compara Yo tu ya, pa' mi rose, por eso te doy tabla Solo me hiciste pecar con esa falda Acércate de mi diabla Yo estoy puesto pa' ti Presente como anuncio de TV Escucha todas mis canciones, la tienes en repeat Se combina conmigo todo su outfit Dice con ella no se meta, tiene lista de espera Pero conmigo siempre se va otro planeta Pa' la noche siempre te activa No quiere mentira, es solo lo real Mami, tú me tienes en un frenesí Falta corta que tú manda Tennessee Yo por ti mato todo mi enemy Sé que el Instagram y una foto con todo su outfit Y después nos vamos por la movie que trata de ti Yo estoy puesto pa' lo que tú me digas Manda a volar a todas mis amigas Mami, tú estás jugando en otra liga Pa' los que no se envían, Dios los bendiga I'm Manny Tú eres mía, mami Tomemos una vía en Miami A esa carita de ángel como Zafarse Tú ganarías el Grammy Veamos un Netflix de nuevo Para luego ponerte a la espalda y agarrarte el pelo Besos en el cuello De ese culo olvidarme no puedo Te recuerdo bailando el acetigo No hay extintor que apaga este fuego Estamos tres metros sobre el cielo Después de esta noche ya no quiero más hasta luego Esto es mi vida para siempre lo que quiero Y ahora la nena no se baja Todo lo que dice marca Por la Gran Vía con la Dior y Valenciaga Modela por la disco no le pide ni la entrada Todos eran ateos pero por ella más de uno le rezaba Y dice que ahora está mejor Y que estar soltera esa es su pasión Una diabla que cuida de su corazón Tiene tatuado una flecha porque Cupido nunca le ha dado la razón Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció ETV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Se combina conmigo todo su outfit Tú eres la que quiero de verdad Contigo hago una movie, mami, eso va a virar Todos estos cabrones esperan que llegue al final Pero no saben que esto nunca va, se va a acabar Que tú eres la que quiero de verdad Contigo estamos y se fue a virar Estos estos cabrones son real Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció ETV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Yo estoy puesto pa' ti Presente como anunció ETV Escucha todas mis canciones, las tiene en repeat Se combina conmigo todo su outfit ETV 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 ETV